¿Qué tal? ¿Cómo están? Un día más aquí compartido con ustedes en mi canal Cocinando con Yuli. El día de hoy amigos les voy a preparar una riquísima pizza casera a la sartén con tan solo pocos ingredientes y muy fácil de preparar. Comenzaremos con la preparación. Los ingredientes. Aquí tenemos 200 mililitros de agua tibia, 200 gramos de harina sin preparar de todo uso, una pizca de sal, una cucharadita de levadura, tenemos la mozarella que la vamos a rallar, tenemos jamonada o le puedes meter jamón, tengo el aceite de oliva y acá tengo la salsa de tomate que ya la compré lista solo para echarle la pizza. Bueno amigos, va a ser en un bol nuestra harina. Hacemos un huequito, miren, la pizca de sal lo vamos a echar alrededor, no quiero que se una con la levadura, la levadura la vamos a echar al centro, vamos a echar, de ahí vamos a echarle el agüita poquito por poquito, poquito por poquito, miren, el agua está tibia, recuerden, tiene que ser agua tibia. Vamos a mover. Luego amigos, pasaremos a echar dos cucharadas de aceite de oliva o si ustedes desean, le pueden echar el aceite que tengan en casa. Comenzamos a mover, nos mandamos más agua, miren, tenemos que calcular. Cuando vemos que ya se está haciendo una bola, falta un poquito más de agua, miren, yo les dije doscientos, ¿no? Pero es menos parece la cantidad. Ya una vez lista acá amigos, lo primero, lo segundo que vamos a hacer, el segundo paso, es echar toda nuestra masa a la mesa para poderlo, ¿cómo se llama? amasarla. Vamos a echarla, miren, tenemos que amasar, estirando la masa, miren, tenemos que ir estirando la masa. Me olvidé echar un poquito a la mesa, un poquito de harina, siempre para que no se pegue, pero miren, ya no es necesario porque no se pega, miren, eso es lo que me quedó de doscientos mililitros de agua. Ya, es un poquito, un poquito que quedó. Tenemos que amasar, miren, así, estirando. Cuanto más amases es mejor. No saben lo fácil y rápido que puedes preparar una pizza a la sartén en casa para que puedas compartir con los pequeños, en familia. Qué fácil, amigos. Miren, miren, amigos, después de haber pasado diez minutos amasando, me le pasaba amasando diez minutos, miren, así, hay que estirarlo. Ahora, amigos, vamos a, así, hacia abajo, hacia adentro y lo vamos a poner aquí en el bol donde tenía y le voy a rociar un poquito de aceite de oliva para que no se seque la masa. Ahí está. Y lo voy a tapar. Si tienen el papel film, lo pueden tapar, pero yo acá tengo una bolsita. Y lo voy a tapar y lo voy a abrigar para que hinche. Luego de una hora, esperamos que comience a hinchar. De haber pasado el tiempo, miren, hincha un poco. Pasamos a, miren, estás, uy, suavecito. Miren. Lo que vamos a hacer, amigos, como está suavecito, vamos a hacerlo en la sartén. Voy a echar aquí en la sartén un poquito de aceite de oliva, un poquito, y lo vamos a esparcir, miren. Vamos a esparcir por toda la sartén. Un poquito más. Ya está. Una cucharadita. Ya está, miren. Y lo vamos a poner aquí, miren. Lo vamos a poner aquí, miren. Y aquí lo vamos a estirar, miren, miren. Amigos, están viendo qué fácil, qué fácil para preparar una pizza en la sartén en casa, miren, miren. No toma mucho tiempo, miren. Ya está. Una vez lista, lo vamos a poner a la hornilla. Y a que se cocina. A fuego lento. Está en la mitad, pero lo voy a bajar más porque está muy fuerte, porque se cocine bien. A fuego lento, miren. Y lo tapamos. Unos cinco minutos. Y de ahí lo pasamos a voltear. Y esperamos que se vaya cocinando en esa pizza. Miren. Vamos a salir una movidita. Vamos a destapar. Falta todavía. Falta doradarse más. Procuren, amigos, cuando la tapa se trate de llenar agua, procuren secarlo. Ahí está. Esta pizza siempre la tenemos que cocinar a fuego lento para que no se queme, ¿no? Y salga bien nuestra pizza. Ya ahora, ya pasó cerca de ocho minutos y vamos a ver, ya está doradito, miren. Lo atastamos. Ya se cocinó por un lado. Ahora queremos que se cocine por el otro lado. Miren. Ahora tapamos y esperamos por el otro lado. Ahora pasamos a decorar nuestra pizza. Ahora sí, pasamos a decorar nuestra pizza. Ya está por un lado. Por este lado ya está. El otro es poquito ya con el vapor. Recuerden que primero le voy voy a echar la salsa de tomate. Ya lista, preparada. Miren. Ahí está. Primero es la salsa de tomate. Es de acuerdo a ustedes como se le ingenien. Por ejemplo, yo suelo ponerle suelo ponerle solamente jamón y queso, ¿no? La jamonada y el queso, que es la mozarella, ya lo rayé. Ya. Y ahora lo ponemos, lo pasamos a echar. Está todo borde. Si ustedes quieren le echan más salsa de tomate. Ya es después de ustedes ya. Después de haberle echado la salsa de tomate, pues ahora pasamos a echar las jamonadas, ¿no? Jamón, jamonada, lo que ustedes deseen, miren. Con mucho cuidado, amigos, no se vayan a quemar. Casi me quemo con la sartén. Miren. Pueden echarle las jamonadas que ustedes deseen. Hay variedades, hay sabores, gustos. Miren. Voy a echarle bastante jamonadas. Ahí está. Luego, amigos, viene lo más rico de nuestra pizza. ¿Qué es? El queso mozarella, amigos. Miren. Ahora sí pasamos a echar nuestro queso. Miren bastante, queso mozarella. Qué rico. Esto es lo primordial de una pizza. El queso mozarella. Esta pizza en la sartén va a salir, pero buenas, amigos. Buenas. Miren toda la mozarella que le he echado. Si ustedes desean, le pueden agregar pimentón. Es de acuerdo como ustedes. Ahí le pueden agregar muchas cosas. Esta cebolla, cebolla, pimentón, rodajas de piña. Como ustedes deseen. Pero yo estoy haciendo una pizza así a la volada. Una pizza fácil. No se olviden de echarle el orégano. Miren. El orégano lo primordial de la pizza. Ahora sí tapamos cinco minutos más y ya debería estar lista nuestra pizza para comerla. Ya está lista nuestra pizza. Miren cómo quedó. Ya se nos hace agua a la boca. Ahora sí pasamos a echar la pizza en nuestro molde. Miren. Pasaremos a probar nuestra riquísima pizza. Miren cómo suena. Qué rico. Miren. Qué rico crocante. Miren. Ahora pasaremos a cortar por aquí. Miren, amigos. Todavía está caliente. Miren qué rico. Miren esa pizza. Miren. Qué bonita está. Vamos a probarla. Mmm. 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 No canso de comer, miren. Ya voy a acabar una tajada. Salió buenazo. Recuerden, amigos, que es una pizza casera hecha en la sartén. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mi pizza casera. No se olviden, amigos, de seguir suscribiéndose. Recuerden, suscribirse es totalmente gratis. Y también me pueden encontrar en Facebook. Me pueden encontrar como en la página como Cocinando con Yuli. Gracias, amigos. Espero que se sigan suscribiendo. Bueno, amigos, ahora sí a degustar nuestra riquísima pizza casera a la sartén. Y yo seguiré comiendo. Ja, ja. ¡Gracias! Gracias por ver el video.